Buenos días chicas Vamos a preparar los desayunos Aquí mi amigo se ha levantado a las 7 de la mañana hora portuguesa Yo era madrileña, o sea ahora España, Madrid Las 8 Pero aún así yo, madre mía Estoy muertecita de sueño Así que nada, vamos a preparar el desayuno Voy a ver la temperatura que hace hoy Para bajarnos a la playa como ayer Y disfrutar del día que ayer, estuvo genial ir a la playa Madre mía, esto para mí es llegar al microondas No sé si lo habréis visto bien, pero es mi historia imposible Con una cacita Un luchasito Subtítulos en el video ¡Gracias! 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 Y esta mantequilla, que creo que es mantequilla Y voy a hacerme las tostadas y vamos a desayunar y a empezar el día con fuerza Porque por lo que veo por la ventana hace súper buen día Bueno, vamos caminito de la playa Ayer nos metimos por esta de aquí Hoy vamos a ir un poquito más allá Que vamos hoy con la sillita, hoy vamos muy bien equipados Y hoy hace mucho más calor que ayer aunque haya este airecillo Pero hace calor, os lo voy diciendo Hace calor, calor Y bueno, como aquí la gente, pues ya han empezado los coles y todos a trabajar Pues eso, que está la playa vacillita Así que genial Ya llevamos ahí todo La neverita, sombrilla, todo, todo, todo Algo de picoteís Ya fuimos a comprar esta mañana la comida y la cena de hoy Así que perfecto Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy de las playas Porque como las playas son súper infinitas Que son hiper largas Nosotros por ir cambiando cada día vamos avanzando un poquito más T pastao Vaices Cuidado Corre, 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 corre Qu policy Empieza Cel 여기 Sí, sí, sí Corre Corre Venga Madre mía, chicas, qué siesta, porque me estoy echando aquí Como que vamos súper cansados por la mañana, que llegamos a la playa No vamos a comprar la comida del día, porque las estamos comiendo por días Comprando por días la comida Tal y pascual, y nos echamos la fiesta Impresionantes, vamos a hacer un poco de turismo Ahora por la tarde Que me ha costado la vida levantarme, pero lo he conseguido Estoy comiendo el agua ¿Veis eso normal? ¿Veis esa cosa normal? ¿Qué estás haciendo retozando? ¿Qué haces? Lo que le encanta retozar así, en el suelo Madre mía Bueno, lo que estaba diciendo Que vamos a ir a hacer turismo Ya está terminando de arreglar borde Nosotros ya estamos El boyis y yo estamos Bueno, yo me quiero, no sé, es que me gusta arreglar sin polvos de sol Maquillándome los ojos sin polvos de sol es que no parejo yo Te lo digo, os lo digo Te lo digo de verdad, os lo digo de verdad Es como que no Me falta algo Las chuches Bueno, me voy a estar haciendo una vida Estaba poniendo chuches esta mañana en la playa Nos hemos llevado las chuches de la boda También de mi Coca-Cola Que la la llevo todos los días Ay, hay que comprar Coca-Cola Que eso no se olvide Y esto agua Aquí ya se empezará Vale, ya tenemos todo en orden Todo en el año Así que nada, nos vamos chicos Estamos en Apeiro Y me gusta la chaqueta porque aquí hace una rasqui Rasqui, rasqui, eh Os lo digo Acabamos de estar en el puerto Y a ella se le ha ocurrido algo La magnífica idea de ver atardecer Aquí en la playa que hay justo al otro lado Porque hay playas por los dos lados Las casas de aquí son preciosísimas A rayitas casi todas Rollo baldosines a rayitas Pues igual Súper bonitas Me encantan Hemos tenido una pequeña crisis de rabieta Pero bueno, ya vemos que estamos algo mejor Y ahora se ríe Pero normal porque hemos estado como una hora Para llegar Mirar Hemos estado en ese peñoncillo de ahí Haciéndonos unas fotos súper bonitas Con la puesta de sol Eso sí Se ha levantado un aire Que he dicho Pues que me voy a poner la capucha Pero mirad que playa Está súper genial Si no fuera por el aire Ay, qué buen rato hemos pasado Lo digo de verdad Mira, ya me sobra la capucha No sé si con el aire me escucharéis muy bien Espero que sí Pero vamos, hemos hecho unas fotos Saladito Hemos hecho unas fotos súper bonitas Que subir a Instagram Así que no olvidéis seguir por Instagram Lo dejaré por aquí abajo Y bueno, mirad qué casas estas de aquí, por favor Esas O sea, es que ven continuamente Eso Es que decirme que no es bonito Se han quedado por ahí Ay, es agotador andar por rocas Y por la arena del mar Con deportivas O sea, lo llevo fatal Pero es que no me las iba a quitar Porque se está levantando un aire Pero Mirad qué pelillos Por favor Pelillos a la mar Y nunca mejor dicho Bueno chicas Espero que os haya gustado el vlog Y nos vemos en el próximo Adiós Cristian Día adiós 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 Buenos días chicas ¿Qué tal? Ya estoy viendo las noticias Que me tengo que poner en el móvil muchas veces Para ver lo de la gota fría Que madre mía Todas las que seáis por la zona del sur Mucho derecho Qué suerte hemos tenido de venirnos aquí a Portugal Porque está haciendo un tiempo De verdad Hoy 28 grados Hola Así que vamos a la playa Y como don Don bollis ¿A qué has levantado dos bollis? ¿Por ahí? ¿A qué has levantado dos bollis? ¿Por acá yo? ¿Por acá yo? ¿Por acá yo? Aquí mi amigo se levantó a las 7 de la mañana Y claro Al final nos hemos puesto aquí a jugar Que tengo que decir que hay un montón de juegos y juguetes para niños Es siempre una pasada este apartamento Tiene un montón de detalles Hola ¿Quién me está jugando al dominó? Al dominó Al dominó ¿Y la etapa del dominó? ¿Veis? Al dominó ¿Dónde está la etapa del dominó? Sí, la otra ficha del dominó Al dominó Tiene un montón de juegos En porfugués Eso sí No, no saquemos esto otra vez Tiene libros ¿Verdad? Para pintar Está súper bien Luego así tiene más cositas Los libros También en el apartamento Así que guardamos los juguetes Para irnos a la playa ¿Verdad? Vale Ahora, confío que ya hemos guardado todos los juguetes Mirad, es que hay un montón Está todo muy relleno Uy, siempre ha caído la señal de tráfico Cartas Voy a guardarla bien Porque ya no es un falco Que nada, es usar que esta carta Poco la vamos a utilizar Ya nos podíamos haber traído Nuestro panchis Venga, vamos a cerrar ya el armario Para irnos Venga, vais a ponertele los zapatos Cuidado, 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 cuidado Tú has estado pintando Espero que se quite ¿Qué haces? Se os grabaron un montón de estela Bueno, y como soy previsora Ya me dejo preparado Aquí el light de la cámara Chancla El bañador El bikini que me voy a poner Y el pantalón Porque vamos a ir primero Vamos a ir en primer lugar A comprar un poco de arroz Y eso y comida que quiero Vamos a comer arroz con huevo Y unas salchichitas Y comprar bebida Porque agua nos queda bastante Agua no sé si comprar Deberíamos comprar Covajola Y algo de dulcecito También habrá que comprar Así que vamos a ir a comprar un momento Jamón Jamón yo también hay que comprar Jamón yo también hay que comprar Y queso Pero eso es muy socorrido Por cierto Si os gusta la casa Por ejemplo Tenemos el aspirador Porque ayer llegamos con arena de la playa Y la hemos pasado un poquito esta mañana Lo que os decía que me Que me barro Si os viste el apartamento o algo Os puedo dejar si quedeis el link Porque la verdad que los dueños son súper majos Vino la chica Nos dio lo que era la facturita O sea todo súper legal Y nos dio las llaves Y nos dijo Cuando os vayáis dejáis las llaves ahí tal cual Y ya está Así que mejor imposible Chicas esto es de mencionar Vamos Totalmente Mirad lo que he encontrado en el coche No sé si me veis muy bien con el suelo Muy blanca He encontrado el trípode Lo he estado buscando como todos estos días Diciendo Yo lo he metido Lo he metido Tiene que estar Y mirad si estaba A ver así mejor Si yo creo que si Es que no veáis el sol Que hace hoy el calor Es que hoy no hace ni aire ni nada Un día perfecto para llevar el pelo suelto Que ayer me dolía el Aquí arribota de llevar el moño Así que nos vamos a comprar al pinco doce Que eso es como los mercadonas Aquí hay millones Millones por todos los lados Así que ese es nuestro sitio Donde vamos a comprar casi todos los días La comida que vamos Mirad que buen día hace Hemos aparcado aquí Este es nuestro coche Y esta es la playa O sea Nunca hemos aparcado Yo creo tan cerca de la playa Como hoy En un parking donde Es que no hay casi gente Está súper bien El boy es el pobre mío Se ha quedado dormidito ¿Ya estás despertado? Vale, quédate aquí Espérale, sujeto Que uno cuando se acabe de despertar Pues está un poco así como enfadadillo ¿Verdad? ¡Hala, la playa! ¿Quieres andar por la arena tú? No ¿No? ¿Y por dónde bajamos ahora? ¡Hala! Hay que bajar por ahí ¡Hala, el cacho de olas hay hoy! ¡Hala! Pero ahí no lo juego por el portillo ¡Hala, el cacho de olas hay hoy! ¡Hala, el cacho de olas! ¡Hala, el cacho de olas! ¡De olas hay hoy! ¡Vamos allá! ¡En! vamos a por una ola no, deja mamá, tú y yo venga, corre hola 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 bueno, como veis, ya estamos otra vez de paseo y es que hace tan buena tarde que nos hemos decidido ir para la zona sur, ¿no? y ahora estamos viendo cosas varias que ya os informaré en un futuro pero de momento estamos viendo, ¿no? ver por ver y hay un parking aparte ah, claro y bueno, queremos ir a ver este farito que veis aquí detrás ay y nada, y eso y vamos a ver que por aquí detrás como que está la zona así un poco más antigua y hay sitios así muy bellos y que se hacen buenas fotos y luego aquí está el puerto así que vamos a ver cosas varias por el momento vamos a ver ya está presente ¿no? y o no? o no? y 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 o no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. Es súper grandísima. Me lo voy a tener que comer por partes. ¿Cuál quieres? Madre mía. Lo que tengo aquí para comer. Madrecita. Y él feliz con su patata, ¿eh? ¿Qué es un patata? Quema, ¿eh? De patata a patata no son congeladas, o sea que... ¿Quema? ¿Cómo soplas? ¿Cómo soplas? Súplala. Adiós. Madre mía, que bien hemos cenado, ¿eh? Os lo digo. Sitio totalmente recomendable. ¿Cómo se llama? Johnny Ringo. Pues si venís a Portugal, a esta zona, aquí se cena muy requetevino. El sándwich, increíblemente. Mi única pega, que la chincha está un pelín seca, pero bueno, oye. Para gusto los colores. Y bueno, nos vamos a dar este paseíto por aquí, por la playa, que veis que tienen cancha de fútbol, ahí tienen la de baloncesto, allí tienen un montón de cosas, hay un skatepark por detrás, en fin. Y aquí el deporte es, vamos, algo fundamental. Así que vamos a bajar la cena, vamos a dar este paseíto hasta llegar al apartamento, bajamos la cena, que nos quedarán como 10 minutillos, ¿no? O así, hasta llegar. Así bajamos la cenita. Y nada, que nos vemos en el próximo vlog, que ya hoy es el segundo día que grabo, así que... Hasta el próximo. Que mañana creo que iremos a Porto, ¿no? Así que también grabaré. Voy a grabar todos los días, pero en vez de uno cada día, dos cada día. No, cada día, dos. En fin, me habéis entendido. Bueno, chicas, que nos vemos en el siguiente vlog. Que paséis un feliz día. ¡Chao! ¿Cómo dices tú? ¡Chao! ¡Adiós!